¿Cómo construir un romboide conociendo sus lados desiguales, o sea, A y B, y el ángulo comprendido tras lo mismo? En este caso, O. En primer lugar, habría que trasladar el ángulo O a la recta O. Desde su vértice, trazaríamos un arco, que trazaríamos en la recta O, con la misma abertura del compás. Ya trazado el arco, trasladaremos la cuerda de este arco al arco que hemos trazado en la recta O. Y desde el punto donde hemos cortado el arco a O, trazaremos otro arco que corte al arco este en otro punto, al que llamaremos, por ejemplo, C. Unimos el punto C con O, lo unimos, bien unido, la hecha, ahí. Unimos los dos puntos y con el compás, trasladaremos uno de sus lados al lado del ángulo. En este caso, bueno, en primer lugar, yo trasladaría A. Trasladamos A, a la recta del ángulo O, y marcamos. Este sería el lado A. A continuación, ¿vale?, trasladaríamos el lado B a la recta O. Hacemos centro en A y trasladamos. Y este sería el lado B. A continuación, con la misma abertura del compás del lado B, marcaríamos desde el punto donde ha cortado la recta A al lado del ángulo. Y, por último, la distancia del lado A, haciendo centro en el extremo de B y marcando. Ya tendríamos los cuatro vértices que estábamos buscando, y lo único que deseáis ya es unirlos. Vosotros lo haríais, ¿vale?, con la regla. Yo lo voy a hacer así, para hacerlo más rápido. Y uniramos este vértice con este, este con este, este con este, este con este, formando así nuestro romboide. ¡Suscríbete al canal!